hola my hunters bienvenidos a una nueva investigación más y bienvenidos a un nuevo ovni más realmente se encontró ya el segundo ovni el segundo ufo y pues como era de esperarse se encontraba en el monte chang este monte el cual ya albergaba bastantes misterios por ejemplo pie grande el bigfoot que ya traeremos un vídeo explicando todo eso cómo se transforma cómo son los viajes desde gta 5 hasta acá los conceptos de misterios de una saga a otra ya lo traeremos en fénix explicando aproximadamente todo esto sin embargo tengo que decir antes de empezar con el tema que en este vídeo no va a encontrar un vídeo que fundamente todo lo que se está encontrando de los ovnis o que conecte las cosas realmente en este vídeo es solamente explicarles que se encontró un nuevo ovni y meternos un poquito en el tema y pedir su opinión realmente porque como les vengo diciendo esto es un trabajo de equipo es un trabajo en comunidad y así poder avanzar todo esto del misterio sin más que decir vamos a comenzar la ubicación en donde se encuentra este ovni es obvio es en el monte chang y es la que están viendo en pantalla tengo que recalcar de que para ver este supuesto ovni que en tamaño es curioso que es lo que vamos a comentar ya tienen que estar a las 2 de la mañana recordemos la carta de el ovni anterior recordemos que se encontraba una carta en la ubicación del ovni anterior en la cabaña donde podíamos encontrar una supuesta secta bueno al menos eso podemos deducir de los cadáveres que están ahí que esta secta suicida también y en esa zona encontrábamos una carta la cual hablaba hablaba de su dios cuco guava hablaba de varias cosas interesantes y te decía que en el monte chang a las 2 de la mañana podías encontrar algo interesante en otras palabras se lo dijo rockstar de esa manera y así fue realmente un investigador que trataré de dejar el canal en la descripción viendo a ver quién fue el primero que lo subió voy a tratar de indagar o vamos a tratar en fénix de indagar quién fue el verdadero descubridor de ese tema y adyacente a esto podemos deducir varias cosas hay dos ovnis uno se encuentra en la cabaña y otro se encuentra en el monte chang que se supone que son son ovnis realmente no lo sabemos pero si sabemos de que hay diferencias de tamaños o hay un juego de visión de rockstar a qué me refiero con un juego de visión me refiero a que hay una trampa de vista en el segundo ovni o al menos eso podemos deducir veamos el primero ovni el cual tiene un tamaño bastante grande es un platillo volador de un tamaño grande realmente y el otro es un poco más pequeño de hecho podríamos decir que es un drone realmente no sabemos si se trata de un juego de vista que hace rockstar de que el ovni está muy lejos y no lo podemos ver tan grande como el primero o que realmente se trata de un pequeño drone o una nave bastante pequeña la cual está sobrevolando el monte chang recordemos de que la carta nos hablaba sobre viajes de el tiempo y viajes entre universos se tratará esto algo más allá de algún tipo de máquinas del tiempo o naves volando entre paradojas temporales realmente es lo que estamos investigando en este momento en fénix y es lo que más nos está costando y creo que es lo que más le está costando a la comunidad también recordemos que en un determinado momento yo conecté personalmente esto con el famoso francis sin embargo de momento no tenemos más fundamentos para entender esto y tampoco sabemos si este tema está conectado con la secta chelonia la cual también habla sobre sobre espiritualismo si habla sobre varias cosas que tienen que ver también con algún tipo de viaje astral entonces realmente no sabemos están conectados y es lo que estamos haciendo ahorita recuerden muchachos que si quieren colaborar pueden dejar su comentario en la descripción también pueden contactarnos por twitter que se los agradeceríamos mucho ya que ahí se nos hace más fácil contestar y bueno sin nada más que añadir nos vemos en la próxima ocasión